En mi campo hay un viejo llamado Don José En mi campo hay un viejo llamado José Tirado Su hija en 28 años todavía no se ha casado Su hija en 28 años todavía no se ha casado En su casa Don José no permite enamorado En su casa Don José no permite enamorado Don José toda la vida siempre ha vivido equivocado Don José toda la vida siempre ha vivido engañado En estos días por campo un hermano es Don José En estos días por campo un hermano es Don José Y después de mucho hablar la trajo a la capital Y después de mucho hablar la trajo a la capital La muchacha se ha soltado que no se puede aguantar La muchacha está en una forma que eso da ganas de llorar Yo no quiero que me aconseje sino un hombre honrado Hombre honrado no lo quiero Sino que se quede en mi casa Que no me pecha Que no me pecha La muchacha está en una forma que eso da ganas de llorar La muchacha está en una forma que eso da ganas de llorar Y después de mucho hablar la trajo a la capital Y después de mucho hablar la trajo a la capital Y después de mucho hablar la trajo a la capital La muchacha está en una forma que eso da ganas de llorar La muchacha está en una forma que eso da ganas de llorar Pero le engaña un pelotero Don José de ese afán Que de momento usted diga y se la lleva Que de momento usted diga y se la lleva Que de momento usted diga y se la lleva Que de momento usted diga y se la lleva Que de momento usted diga y se la lleva